En el Decreto 455-24 quedó designado Guido Gómez Mazara como el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Y en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia quedó designada como la nueva directora de la entidad, Josefa Aquilina Castillo Rodríguez. Asimismo, Priano Rafael Ramírez hubiera como el director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Milciades Franjul Pimentel, el enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo y Coordinador del Gabinete de la Familia. Noel Octavio Zubervinin, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste. Fran Alejandro Erasme Soto, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República. Rodolfo Valera Grullón, director general de la Dirección de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de la Circunvalación del País. Carlos Modesto Guzmán Valerio, titular de la Dirección General de Desarrollo a la Comunidad. Hilario de la Cruz González, director de la Reserva de la Policía Nacional. Y Augusto Virgilio de los Santos, director general del Sistema Único de Beneficiarios. Asimismo, a través de los decretos designó también a los viceministros de Convivencia Ciudadana, seguridad preventiva en los sectores vulnerables y control y regulación de armas y municiones del Ministerio de Interior y Policía. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Cooperación y Relaciones Internacionales, el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones. Extensión Regional del Ministerio de la Juventud y el Instituto Dominicano de Aviación Civil.